Es fría, la noche te puedes quedar. El Poder Legislativo acelera el proceso para cubrir las acefalías dentro del Tribunal Supremo Electoral. Todo esto a raíz de la renuncia de Cati Uriona. Mañana analizaremos el tema. ¿Y qué opinan los hombres sobre la masculinidad tóxica? Muchos de ellos dicen que afecta de forma negativa su vida. Copa Libertadores, el turno es de Boca. Sí, el Boca del Ampe frente al Palmeiras. Comenzaremos nuestro jueves con Cocina Fusión. ¡Hasta mañana! ¡Gracias!